Dice, maneras de vivir, pues todo el pueblo del juicio, y ya no hace que vivir, no vio las cosas que siguió, maneras de vivir, maneras de vivir. Con tu brazo en calentario, con igual velocidad, tu callazo en mi diario, muchas páginas. Juntos de esta campanita, vendiendo algo es para mí, a lo mejor no lo sé, maneras de vivir, maneras de vivir, no vio las cosas que siguió, olvidando el poder de mí, vendiendo un poco de mi diario, maneras de vivir, maneras de vivir. Con tu brazo en calentario, con igual velocidad, no vio las cosas que siguió, muchas páginas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos Libros Granada! ¡Vamos Bellas Vegas! ¡Vamos buen año! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!